hola qué tal mi gente bienvenidos de nuevo a dash en el coach show otra reacción de tin y tin y tin y tin y es una canción en vivo la vi en youtube y dije voy a reaccionar vamos ya recuerda por favor que voy a tener que pausar bastante por copyright y también deja tu like y si gusta suscríbete vamos allá esta canción es primera vez que la voy a escuchar ok 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 esta canción más o menos yo he escuchado que tú la cantado varias veces y ahora tiene con greys ok esta canción es con greys y pero me suena más o menos señores lo que veo de una vez es que esta chica tin y le mete mucho amor a lo que tiene que ver el escenario y bailarines por todos los lados o sea ya es un buen espectáculo y eso me gusta bálvara entre más tomas me acuerdo de los dos de tu piel tus besos y tu voz bálvara ella hace mucho vibrato con la voz y como que le mete un pequeño pero así chiquitico como un poquito la nariz pero eso es una técnica pero de verdad señores que qué manera de ella gesticular con la voz pero como digo yo sé que eso son técnicas de canto para ella poder hacer esos juegos tan chulos que hace señores muy dura tiene hoy te tienes que olvidar de mí de mí de mí bálvara vamos a darle hacia atrás eso que está durísimo chequen ahí ese juego que hizo hoy te tienes que olvidar de mí de mí de mí que bien señores esta canción está buenísima mi gente este estilo es como cumbia cumbia argentina como dice la ugi y a mí me encanta antes no me gustaba este tipo de música pero ahora que está como mezclado como con un poquito de reggaetón se oye chulísimo mi respeto también para la banda que está tocando durísimo espectacular señores creo que se la comieron la banda bien y te juro que ya bailaré no me gustó 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 señores yo no me sé mucho la biografía de tini pero yo estoy 100% seguro que esa muchacha nació para ser artista porque es que ella baila y canta y es actriz actriz se ve bien o sea dios la dibujó y dijo mira tú vas a ser cantante eso es lo que tú vas a hacer tú no vas a hacer más nada yo ya no quiero verte sin ti soy más fuerte tú a mí me conoces señores la chica juega en el escenario y es como si fuera su casa es que de verdad ustedes me dirán contra pero si repite eso porque yo no sé yo estoy loco por la manera en que ella maneja todo señores es más ya atrás cuídate porque esta chica es muy dura en el escenario que fácil es señores cuando ya tú eres veterano en la música que tú puedes hacer lo que te da la gana con la banda porque la que maneja la banda es la voz si la voz para si la voz se va adelante la banda tiene que caerte atrás y ella lo maneja súper bien ese concierto donde fue porque nada más dice tini 22 donde ser ese concierto señores escribamos en los comentarios porque se ve muy chulo yo creo que eso fue en méxico lo estoy diciendo así porque me parece méxico no sé por qué vámonos viene baile sin nunca haber visto el vídeo apuesto que viene baile porque ya se le nota que viene baile mira lo hay siempre baila y le mete una coreografía muy dura vamos allá válvara 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 dilo tú por favor aquí el bálvaro señores yo también quiero decir que el bálvaro que viene a la yo también quiero saber algo y es qué significa para ti ni porque yo imagino que fue ella que lo mandó a poner ese caballo allá atrás que creo que es un pony es un unicornio un unicornio eso me iba a decir eso iba a decir eso que o un pony un unicornio pero que hace ese unicornio allá atrás parece que cuando viene a ver le gusta a ella bálvaro ahí cambió ahí cambió como como a se podría decir como a rock pesado así sino como que le metieron esa guitarra eléctrica que no tenía hubo un cambio ahí bálvara aplauso para ti ni señores ella y yo hablamos alguna vez y ella me dice que porque yo no canto ni nada señores muy dura tiene espectacular un escenario durísimo pero ese escenario lo llena ella con con el brillo de ella con con la voz señores de verdad que me sorprendo bueno señores me encantó que podemos decir ya lo dije todo espectacular el concierto déjame en los comentarios cuál otra canción de tini quieres que yo reaccione ya tu chavo esto es dash en el co show a verdad deja tu line se me olvidó dejen su line mi gente estamos súper activo ya tu chavo